los caballos son el principal método de transporte y es de vital importancia en el juego de red dead redemption 2 por ese motivo me ha dado el tiempo de clasificar los 10 mejores caballos según sus estadísticas totales incluyendo los nuevos que fueron agregados en la actualización de pc y todos los caballos legendarios que son conocidos así que si quieres conocer cuáles son los mejores caballos del juego y poder hacerte con uno de ellos quédate en este vídeo y aquí los conocerás muy bien primeramente sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de zona royal un nuevo vídeo de red red redemption 2 en este caso vamos a ver son más de 10 caballos en sí porque son las 10 mejores posiciones pero dentro de una posición pueden haber muchos caballos que comparten las mismas características cabe la aclaración de que vamos a ver su total de estadísticas por ejemplo puede ser que un caballo tenga velocidad 7 y resistencia 3 por decir algo pero puede que haya otro caballo que tenga resistencia 7 y velocidad 3 pero al final la suma de todas sus estadísticas es lo que vamos a tomar en cuenta para este top cabe aclarar también que están incluidos todos los caballos legendarios y a su vez también los caballos que fueron agregados en la actualización cuando se lanzó red red redemption en pc así que sin más que decir vamos a comenzar por la posición número 10 y como les decía en la posición número 10 tenemos un empate con estadísticas las estadísticas totales de esos caballos es un total de 14 14 puntos de estadística solo para este voy a dar todas sus estadísticas para los demás pueden basarse en la imagen que se va a mostrar en todos los caballos pero por ejemplo vamos a comenzar con el primero de ellos que es un caballo legendario que es el paint horse blanco con manchas este caballo lo podemos encontrar en cualquier campamento enemigo si no sabes cómo encontrar este caballo pues te voy a dejar los vídeos de cómo encontrar todos esos caballos para que vayas y lo consigas si te gusta aunque por sus estadísticas está en la posición número 10 el su precio es gratis como lo puedes encontrar en los campamentos enemigos basta sólo con robartelo y te lo llevas categoría estándar manejo estándar y como te digo sus su total de estadísticas son 14 este empata en la posición número 10 con otro caballo legendario uno que fue agregado en la actualización para pc y que era el único caballo que me faltaba que en el vídeo de estos caballos yo lo agregué pero no lo había capturado y pido disculpas de una ubicación incorrecta en ese vídeo porque así se lo tenía entendido yo pero no es el igual que el paint horse blanco con manchas lo puedes encontrar en cualquier campamento enemigo si miras yo lo fui a encontrar en new austin y había dicho que solamente se podían encontrar en el área de hannover me parece que había dicho pero no se puede encontrar al igual que el paint horse con manchas en cualquier campamento enemigo su precio es gratis y estadísticas 14 puntos de estadísticas seguimos en la posición número 9 en la posición número 9 si ya nos vamos a caballos de establos en este caso con 15 puntos de estadístico tenemos un empate entre lo que es el mestizo húngaro gris oscuro tordo que lo podemos encontrar en el establo de valentine a partir del capítulo 2 por un precio de 150 dólares a su vez comparte estadísticas con el andaluz valle oscuro que lo podemos encontrar en el establo de strawberry a partir del capítulo 2 también sólo que este es un poco más barato por 140 dólares te puede llevar este caballo que tiene 15 puntos de estadísticas al igual que el ardener ruano bay o otro caballo que lo podemos encontrar en el establo de scarlet middle solamente que este también lo podemos encontrar a partir del capítulo 2 y por 140 dólares los tres caballos son caballos de guerra y su manejo es estándar repito 15 puntos de estadística para estos tres caballos que comparten puesto en la posición número 9 vamos a la posición número 8 perdón y dos caballos legendarios nuevamente los caballos legendarios el primero de ellos es el andaluz perlino y el segundo es el mustang bayo atigrado el andaluz perlino lo podemos encontrar te voy a dejar acá el link para que vayas y veas dónde lo podemos encontrar lo podemos encontrar acerca de una cascada y en la zona de panteras se me olvida se me escapa el nombre en ese momento pero su precio es gratis y comparte estadísticas de 17 puntos de estadísticos con el mustang bayo atigrado un caballo muy guapo que lo podemos encontrar cerca de río del río del lobo en new austin también gratis con 17 puntos de estadística así que si quieres hacerte con esto pues te estoy dando las opciones tanto de los gratis como de los de establo bajamos y nos vamos a la posición número 7 en la posición número 7 ya tenemos 18 puntos de estadísticas y ahí encontramos al ardener ruano fresa el ardener ruano fresa lo podemos encontrar en lo que es el establo de banjo a partir del capítulo 6 para esto si ya tienes que estar un poco más adelantado en la historia para poder encontrar este al igual que el andaluz gris rosado que lo vas a encontrar en el mismo establo en el establo de banjo a partir del capítulo 6 sus precios el ardener 450 dólares y el andaluz 440 dólares sus estadísticas 18 puntos totales en estadística vamos a la posición número 6 y en esta no hay empate aquí es un solo caballo que tiene estas estadísticas estamos hablando de el árabe alazán rojo el cual lo puedes conseguir gratis en las cercanías de el lago o huangila para ser específico su punto de spawn está cerca de los huesos de ballena gratis un caballo de élite árabe con 19 puntos de estadística seguimos en la posición número 5 otro que no tiene empate y es el árabe atigrado irregular otro caballo legendario que lo puedes encontrar en la huapiti reservation gratis caballo de élite con 20 puntos de estadística así que los árabes ya van tomando posición y seguimos con la posición número 4 en el cual está el mejor caballo que puedes conseguir gratis cabe la aclaración ese es el mejor caballo que puedes conseguir gratis y es el árabe blanco muchos dicen que este es el mejor caballo de todos porque lo puedes encontrar desde el capítulo 2 y tenerlo todo el juego a diferencia de otros caballos que vamos a ver más adelante este lo puedes encontrar en las montañas de ambarino en estado salvaje para ser más exacto cerca del lago isabel gratis caballo de élite con 22 puntos de estadísticas vamos a la posición número 3 en la posición número 3 tenemos un empate quíntuple hay cinco caballos que comparten estas estadísticas entre los cuales están el turcomano dorado que lo puedes encontrar en el establo de san denis a partir del capítulo 4 el turcomano plateado que para mí los turcomanos tanto el dorado como el plateado son hermosos su porte es espectacular se miran súper bellos y el turcomano plateado lo puedes encontrar en el establo de tumble tumblewin espero decirlo bien a partir del epílogo el dorado te cuesta 950 al igual que el plateado además tenemos el turcomano vallo oscuro que este sí ya es un poco feito a comparación de sus hermanos el que lo puedes encontrar en el establo de black water a partir del epílogo 1 te cuesta 925 dólares además tenemos el fox trotter de missouri pinto con manchas plateadas que lo puedes encontrar en el establo de block water a partir del epílogo 1 y te cuesta 950 dólares y el fox trotter de missouri champán ámbar que lo puedes encontrar en el establo de scarlett middles a partir del capítulo 4 por 950 dólares también los 5 caballos comparten estadísticas de 23 puntos de estadística y la verdad entre estos yo me quedaría con el turcomano plateado dorado o con el fox trotter de missouri pinto con manchas plateadas que la verdad son muy muy bellos llegamos a la posición número 2 en el cual está un árabe el árabe negro que a mi parecer en cuanto a belleza es mucho mejor el árabe blanco pero en cuanto a estadísticas el árabe negro tiene 24 puntos de estadísticas lo puedes encontrar en el establo de san denis a partir de el capítulo 4 por 1050 dólares antes de ver la posición número 1 algunas menciones honoríficas el sangre caliente o grande es pardo oscuro que lo puedes encontrar por 150 dólares el pura sangre atigrado que lo puedes encontrar por 450 dólares y por último uno de mis favoritos el apalooza leopardo que lo puedes encontrar por 430 dólares solo que este lo puedes encontrar hasta el epílogo y para terminar en la posición número 1 tenemos el que ha sido y es de momento el mejor caballo de red dead redemption 2 con un total de estadísticas de 26 y que nadie más comparte esas estadísticas tenemos al árabe baio gris rosado el cual lo puedes encontrar por 1250 dólares en el establo de block water a partir del epílogo 1 la verdad un caballo muy hermoso y muy muy rápido además si le pones la mejor montura del juego conoces cuál es la mejor montura del juego si no la conoces puedes dejarlo en los comentarios y yo puedo hacer un vídeo mostrando cómo conseguir la mejor montura del juego así que de momento es todo espero que el vídeo te haya gustado si no es así deja tu no me gusta pero si te gustó compártelo dale me gusta y si aún no estás suscrito suscríbete para más contenido de red dead redemption 2 acá en zona real se despide de ustedes su amigo Damián será hasta el próximo vídeo no